Regresando a casa, tal vez para penalizar a Atleti, 3, 2, 1, Falcao Falcao, este partido Falcao lo va a recordar para siempre porque hacer el gol del empate en el último minuto ante el Atlético de Madrid va a ser un recuerdo seguramente para él para siempre El final de 89 es fantástico para la liga, un fichaje del rayo espectacular Y amigos como saben hoy Falcao anotó un tanto de penal e impidió la derrota del rayo No ha sido una temporada fácil para el colombiano que ha estado más veces en el banco de suplentes Sin embargo hoy pudo ser titular y obtuvo su premio Cuando se terminaba el partido apareció el Tigre y convirtió de penal De esta manera llegó su segundo tanto de la temporada y el octavo con el elenco español El Tigre no quiso celebrar mucho el tanto ya que el Atlético de Madrid fue su ex equipo Y probablemente donde más destacó Ahora escuchemos como lo narraron en España Falcao se concentra, toma carrera, va Falcao, va el rayo, Falcao Gol, 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 gol del rayo Gol, 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 gol de Falcao Fuerte, alto, batiendo la portería del Atlético Empata Falcao, empata el rayo en el descuento de penalti Atlético de Madrid 1 Bueno, el Cholo Simeone otros días se queda muy parado Ahora intenta reanimar a su equipo diciéndole con el gesto claro Queda tiempo, queda tiempo Y Falcao que es un depredador que había dudas de si lo iba a celebrar Pero por eso se le quiere aquí en el Metropolitano Porque nunca falla su cita con el gol Y claro que lo celebró Marcó Morata en la primera parte para el Atlético de Madrid Falcao empatado para el rayo en el descuento Tiempo de juego, cadena cope Arrancaba el Atlético de Madrid por dentro Tigo plenamente ¿Cuatro minutos? Por favor, cuatro minutos no puede ser No, pero sobre todo es que ni se ha tirado todavía el penalti Es que vamos ya, vamos casi a 21 ya Venga, ahí va el penalti Pues vamos a ver Está Radamel Falcao García, el Tigre de Santa Marta Bajo palo a Simbo Kervic Le va a pegar el Tigre, le va a pegar Falcao La grada pide que haga un favor a su equipo y lo mande fuera La pelota va a quedar para el nueve El equipo frangirrojo y Jugo Gerbi bajo palo Gol, 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 gol El Tigre de Santa Marta, Zerpazo del Tigre para empatar el derbi, Atlético de Madrid 1, Rayo Vallecano 1 Juan, que puntería hace Falcao, este partido Falcao lo va a recordar para siempre porque hacer el gol del empate en el último minuto ante el Atlético de Madrid va a ser un recuerdo seguramente para él para siempre ya Así que bueno, el empate de Falcao de penalti y el Atlético que se le van dos puntos con Isi, Álvaro y Falcao La verdad que es un de cuatro jugadores de ataque de mucha calidad realmente, de mucha calidad Un equipo, sobre todo el Rayo, además de la calidad de los jugadores de ataque, el equipo de Idaola es que es un equipo que presiona arriba y que recupera mucho en campo rival De hecho, es de los equipos de primera división que más pelotas recuperan en el campo rival, mientras que el Atlético de Madrid Con polémica por un posible penalti a Murata en el 56, al final lo tanto, aunque hay un penalti en el 89, si realizamos todo Murata se... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!